Liturgia, culmen y fuente de la misión evangelizadora de la Iglesia. Tenemos por delante esta mañana un banquetazo, a la luz también de las dos sesiones anteriores, por eso no presento mucho a don Alejandro, porque la mayor parte, creo que todos, entre mañana y tarde ya le conocéis, como delegado episcopal de Liturgia de Málaga, profesor también en Sevilla y también colaborador en las revistas litúrgicas de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestra Iglesia. Creo que el esfuerzo que él ha hecho en estos dos días anteriores, también la densidad de su pensamiento y la riqueza de sus ponencias, hoy pues encuentran también fruto y el aterrizaje en la misión. Yo he disfrutado muchísimo estos dos días, he estado mañana y tarde, hay muchísimos matices que se escapan, porque la riqueza teológica pues ha sido muy grande y creo que nos va a marcar también el trabajo del curso en las reuniones conmigo por zonas pastorales con la bibliografía que también yo enviaba final de agosto. Bueno, todo para la misión, para la misión evangelizadora de la Iglesia, en la sinodalidad en la que queremos caminar y en la misión concreta que nosotros tenemos. Pues a tus anchas, Alejandro. Adelante. Muchas gracias, don Juan Carlos, de nuevo. Y vamos a continuar en esta recta final de estos tres días, de estos tres días que decíamos porque nos acercamos a este último punto de este esquema sencillo que era Cristo, la Iglesia, la misión. Y tenéis el esquema que vamos a seguir, siempre con la idea de fondo, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, que nos sitúa siempre con la carta apostólica del Papa Francisco de Siderio de Sideravi de fondo. Ahí, en el esquema que tenéis, en el punto uno, se me olvidó escribir, antes del itemisa es, hay una pequeña reflexión que la titulo Mientras celebraban el culto del Señor. Ahora la señalaré cuando lleguemos. No está escrita en el esquema, pero la señalaré en su momento. Hablar de la misión en una diócesis vasca, pues es un poco atrevido, porque claro, aquí en España las diócesis vascas y Navarra tienen la fama y la realidad de haber sido diócesis semillero de tantos y tantos, cientos y cientos de misioneros por todo el mundo. Bueno, decíamos, lo decíamos el primer día, que hoy trataríamos precisamente sobre esta cuestión a partir de la celebración litúrgica, es decir, de la misión. La liturgia como culmen y fuente de la vida de la Iglesia es, paralelamente hablando, el culmen y fuente de la misión. Bueno, en la década de los años 80 hubiera sido difícil mantener la afirmación según la cual la liturgia es fuente de la misión, sin caer en una interminable discusión teológica. De hecho, si miramos la voz evangelización y liturgia en el nuevo diccionario de liturgia, en la edición de finales de los años 80, casi toda la bibliografía del final, al final de esa voz es donde está toda la bibliografía concentrada, bien, pues casi toda la bibliografía del final se refiere al entonces problema arrastrado desde los años 70 posconciliares sobre la disyuntiva entre sacramentos y evangelización. ¿Evangelizamos o sacramentalizamos? Sacramentalizamos o evangelizamos. Y había unas peleas y unas discusiones terroríficas. Bien, en el panorama europeo, esta problemática, en el panorama europeo que es donde estamos, esta problemática actualmente está superada, salvo con atos extemporáneos o rancios de sectores extremos, de un lado u otro de la propia vida eclesial. Es decir, a todos, hoy más que nunca, se nos exige discernimiento y fidelidad. Discernimiento y fidelidad. Cada día somos más conscientes de que el futuro de la misión y de la evangelización pasa necesariamente hoy y en el futuro por una auténtica e intensa vida litúrgica de nuestras comunidades, sin la cual, vida litúrgica, la evangelización no es posible y, por tanto, la misión languidece. Esto ciertamente supondrá, como tantas veces ya ha indicado el Papa Francisco, una conversión pastoral y misionera. Lo hemos escuchado en el Evangelii Gaudium número 25. Para la que, obviamente, conversión se requiere una adecuada preparación. El mismo Papa Francisco afirma que no hay ningún aspecto de la vida, ningún aspecto de la vida eclesial que no encuentre su culmen y su fuente en la liturgia. Número 37 de la de Siderio. El hecho de que se superaran aquellos tiempos, como ya hemos indicado, no significa que no aparezcan otros problemas, es decir, que haya otros tiempos que superar en los que nos encontramos ahora. Y así será en lo sucesivo. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, esto es así. Desde el principio hasta el final tendremos que ir superando uno y otro y otro problema. Esto es así. Mientras tanto, mientras esto es así, ningún plan es perfecto, ni todo está superado, ni la misión se puede dar por finalizada. Lo más importante es que la fuente de la que hemos hablado estos días continúa fluyendo. Y hay que aprovechar su agua, el correr de su agua, discernir su camino y ser fiel a su corriente. Debemos preguntarnos, debemos preguntarnos, ¿vamos como en el camino de ida a Emaús, cansados y aburridos, decepcionados, sin un proyecto claro, después de muchas reuniones? ¿O vamos como en el camino de vuelta a Jerusalén, cargados de ilusión, después del encuentro, después del encuentro, habiendo bebido de la única fuente? Me gusta la pintura que tenéis aquí en el comedor, que es precisamente el encuentro de Emaús. No sé decir en el comedor que está aquí a la izquierda, porque como es tan grande, ¿sabéis a lo cual me refiero, no? Emaús, después del encuentro. Volveremos a Emaús, después. De la Lex Orandi a la Lex Vivendi para la misión. La pastoral de conjunto, orgánica, integrada, más que ser el resultado de la elaboración de complicados programas, es la consecuencia de situar la celebración eucarística dominical, fundamento de la comunión, en el centro de la vida de la comunidad. Esto no lo digo yo. Estas son palabras textuales del Papa Francisco, número 37 de la de Siderio. Estas palabras del Papa sitúa a la liturgia y en ella la Eucaristía dominical, porque la Eucaristía dominical es liturgia, como clave para la evangelización. No es la celebración parte de una agenda más o menos apretada del sacerdote o de la parroquia, sino que la celebración es el corazón, el centro, de cualquier tarea pastoral de en conjunto que organicemos. El centro. La liturgia es misionera en tanto que es evangelizadora, y la evangelización es litúrgica o no es evangelizadora. En este sentido, las palabras del Papa Francisco son iluminadoras cuando dice que la Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia. Número 24 de la Evangelii Gaudium. Además de esta cita de la Evangelii Gaudium, también en la de Siderio, lo vuelvo a expresar más claramente, dice él, una celebración que no evangeliza no es auténtica, como no lo es un anuncio que no lleva al encuentro con el resucitado en la celebración. Número 37. No tiene desperdicio ese número. Pero, dando un paso adelante, podemos afirmar que no sólo es misionera, sino que la liturgia es la fuente de la misión, también la cumbre. ¿Por qué? Aquí es donde quería resaltar el texto, mientras celebraban el culto del Señor, que no aparece en el esquema. Mientras celebraban el culto del Señor. Sí, vamos a decir que la liturgia no sólo es misionera, sino que es la fuente y también la cumbre. Es significativo el contexto cultual y el gesto litúrgico de la imposición de manos del que brota la misión, precisamente en este texto neotestamentario. Dice, Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he destinado. Y después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hacia Chipre. Al llegar a Salamina, predicaban la palabra de Dios, etc. Hechos 13, versículos 1 al 5. Esta misión no consiste en un plan de acción o en una estrategia de empresa, ni depende tampoco de la espontaneidad de unos hombres buenos, o a lo mejor no tan buenos, yo no lo sé, no conozco yo a estos hombres que aparecen en el texto, pero debían ser santos, por lo menos Bernabé seguro y Pablo también. Pero, en fin, no depende de la espontaneidad de unos hombres buenos e inteligentes, sino que esta misión proviene de la intervención, revelación y elección, intervención, revelación y elección directas del Espíritu Santo sobre su Iglesia. Dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo. Por ello, el contexto litúrgico no es únicamente un marco, sino la visibilidad de una acción invisible que proviene de lo alto a través de unos gestos, palabras y ritos. Esto es la liturgia. Gestos, palabras y ritos. Gestos, imposición de manos. Palabras, oración. Ritos, ayuno ritual. Eso fue lo que se produjo en aquel contexto cultural del cual brotó la misión. Si la propia liturgia es fuente de la misión de la Iglesia, significa que ella no es simplemente un marco en el cual aparece, entre otros, también el elemento evangelizador. Ni es tampoco una ocasión más para evangelizar la liturgia. Eso a veces lo decimos. Bueno, aprovechemos la celebración litúrgica, es una ocasión para la evangelización. No es una ocasión más. O es un momento que contribuye a la evangelización, entre los muchos momentos que tenemos, como la catequesis, la caridad, la acción social, este hecho que vamos a hacer, esta acción, ¿no? Ni un simple instrumento más al servicio de la evangelización. Ella es fuente de la que nace la misión, que impulsa antes, durante y después de la celebración al anuncio querimático de la buena noticia de Cristo. Todos los sacramentos y sacramentales celebran el misterio de Cristo, pero su celebración por excelencia la encontramos en la Eucaristía, cuyo saludo de despedida es ítemisaes, podéis ir en paz. Una traducción, podéis ir en paz. Esa es la invitación permanente al compromiso temporal del cristiano en el mundo y a la extensión de la buena noticia. Al respecto, dice Benedicto XVI. Después de la bendición, el diácono o el sacerdote despide al pueblo con las palabras ite, misa es. En este saludo podemos apreciar la relación entre la misa celebrada y la misión cristiana en el mundo. En la antigüedad, misa significaba simplemente terminada. Sin embargo, en el uso cristiano ha adquirido un sentido cada vez más profundo. La expresión misa se transforma en realidad, en misión. Este saludo expresa sintéticamente la naturaleza misionera de la Iglesia. Por tanto, conviene ayudar al pueblo de Dios a que, apoyándose en la liturgia, dice Benedicto XVI, profundice en esta dimensión constitutiva de la vida eclesial. Esto lo encontramos en Sacramentum Caritatis número 51. Bien, pues esta misma exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, afirma que una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera, de número 84, de Sacramentum Caritatis. Por tanto, y también cito este número 84, por tanto, no podemos acercarnos a la mesa eucarística sin dejarnos llevar por ese movimiento de la misión que, partiendo del corazón mismo de Dios, tiende a llegar a todos los hombres. Así pues, el impulso misionero es parte constitutiva de la forma eucarística de la vida cristiana. Hasta ahí el número 84. Bien, en ese sentido, hemos de armonizar celebración eucarística con adoración eucarística individual y misión. El otro día decíamos que, brevemente, trataríamos sobre la adoración eucarística. La adoración es prolongación de la celebración y conduce a ella. De ahí que se indique que el lugar de la custodia es el altar. No es otro lugar, es el altar. Por eso, se adora donde se celebra. Porque, además, lo contrario resultaría extraño a la tradición de la Iglesia. Por eso, la proliferación de cultos eucarísticos fuera de la misa de los últimos tiempos nos presentan estampas preciosas de muchas personas, especialmente jóvenes, que en silencio reconocen la presencia del Señor en el pan consagrado. Cantos, preces, lecturas de textos bíblicos, acción de gracia, horas y horas delante del Santísimo. Todo esto es encomiable, ciertamente. Pero no se puede olvidar que la mirada amorosa de Cristo resucitado durante el tiempo prolongado de la adoración proviene, esa mirada amorosa proviene de su pasión y de su entrega en el altar de la cruz y es posible dicha adoración porque ha habido un previo y temísa es. No hay ni puede haber adoración sin misión. La dulzura de la adoración y la carga sentimental del momento ha de traducirse en misión. Estos actos comunitarios o individuales se viven con la intensidad del momento, pero evitando cualquier tipo de planteamiento iluminista o evasivo, tal y como indica precisamente el último congreso eucarístico de Budapest. Cito textualmente, preciosa, la reflexión que hace este congreso eucarístico sobre la adoración. Congreso eucarístico. Dice, mediante la parada contemplativa ante el sacramento eucarístico, madura un generoso compromiso de vida cristiana para vivir y testimoniar el Evangelio en la complejidad del mundo de hoy. Por tanto, eucaristía y temísa es adoración y misión, es una relación inseparable. La acción descendente de la bendición de Dios sobre el hombre le compromete a una vida confiada y a compartir dicho don con los otros. Dios regala su perdón, el sacramento del perdón, su alimento, la filiación, el bautismo, el consuelo, la fuerza, etcétera, para compartirla. La bendición reclama ser compartida para que los otros también experimenten la alegría de la fe. La conversión pastoral del futuro viene determinada por una conversión litúrgica de la propia vida pastoral, que obliga a ampliar la mirada sobre dos visiones estrechas. Esto me resistía a exponerlo hoy, pero finalmente pensando ayer y esta mañana creo que debo hacerlo. Por ejemplo, decía que la conversión pastoral nos obliga a superar la mirada de dos visiones estrechas en las que nos hemos instalado en el postconcilio. La primera, celebrando evangelizamos. Esto es evidente y hemos de verlo así. Esto nos debe llevar a la superación de una primera perspectiva postconciliar. Dentro del panorama pastoral general, de los propios organigramas organizativos y de un planteamiento igualitario del triple munus, la primera visión postconciliar circunscribía a la liturgia en el compartimento del culto cristiano. Lo decíamos el otro día. Evangelización, catequesis, caridad, liturgia. Bien, circunscribía a la liturgia en el compartimento del culto cristiano como si más allá de esta frontera el culto no fuese principio y fin, fuente y culmen, ida y vuelta de la vida pastoral y evangelizadora de la iglesia. La liturgia no pierde, entre comillas, no pierde, ni es una actividad disminuida de la pastoral, ni debe acomplejar al sacerdote. Ni se hace menos cuando se afirma que su finalidad no es primordialmente enseñar o evangelizar, sino sobre todo dar culto a Dios. Este lugar en el que nos hemos situado lo más que concedía a la liturgia era la afirmación según la cual a veces también se evangeliza si se celebra bien. Dicho de otro modo, dado que no es lo que se pretende como una celebración, que es dar culto a Dios, si hay suerte, la liturgia incluso puede evangelizar, se lo concedíamos. La celebración litúrgica, se decía, puede ser un momento evangelizador. Celebramos y de camino evangelizamos. Este planteamiento, además de obsoleto, constriñe a la liturgia y no es verdadero. Hay solo una fuente, no tres. Hay que ampliar entonces la mirada y percibir que actualmente no es que celebrando de camino evangelizamos. No, no, sin camino, ni de soslayo. Es decir, actualmente celebrando evangelizamos. Porque es cuando en nuestras celebraciones precisamente nos encontramos con quien no ha recibido el querisma, porque aún no ha sido bautizado. Pero ha venido por diversas razones y o también recibimos en muchas ocasiones a quien olvidó la fuente de su bautismo y, por tanto, de su espiritualidad, es decir, de su vida cristiana y necesita reiniciarse. Dando culto en la liturgia es, por tanto, cuando más se enseña, se dialoga, se convierte, se perdona, se cura y, lo más importante, cuando más se evangeliza y se activa la misión. El hombre perdido del siglo XXI aún aparece en nuestras iglesias, aún. Mañana no lo sé, pero por ahora aparece. Ese hombre aún aparece en nuestras iglesias y en nuestras celebraciones litúrgicas, no en nuestras reuniones ni en nuestras estructuras. Y vienen a nuestras celebraciones litúrgicas en busca de no sabemos qué, que nosotros sí sabemos y que podemos abrirle la fuente de agua viva. No digamos de pronto en esas iglesias históricas que son muy bellas y de pronto aparecen los turistas y otras muchos que... Y luego habría que ampliar una segunda perspectiva conciliar, posconciliar. La segunda visión nos avisaba, ¿verdad?, de que todo no puede ser liturgia en la vida pastoral. Porque, claro, había habido una lectura de que la vida de la Iglesia no se agota en la liturgia. Y esto es cierto. Sacrosanto, un concilio, un número nueve. Pero, claro, y decíamos, todo no puede ser liturgia en la vida pastoral, porque la actividad evangelizadora adextra comporta proclamar al no cristiano el mensaje de la salvación. Y, por tanto, no se puede confinar la vida eclesial a la sacristía ni reducirla a la actividad celebrativa, sino que estamos obligados a salir en busca del que no conoce nuestra fe. Y entonces hablábamos de llegar a los alejados. Yo no sé a qué alejados llegamos porque los alejados no se han acercado. El caso es que, ¿verdad?, no podemos agotar la vida pastoral y la vida litúrgica. Ciertamente, esto no se discute. Y hemos de poner todos los medios a nuestro alcance para salir adyentes y llegar a los de fuera. Sí, pero no podemos perder de vista que lo que denominamos dentro, hoy día, hoy día, incluye también el adverbio fuera. Es decir, la actividad adintra, ese dentro, no es como en otro tiempo que incluía en gran medida solo al cristiano, al católico. Dentro, actualmente, en nuestras acciones celebrativas, confesiones, celebraciones penitenciales, bodas, bautismos, catecúmenos en aumento, entierros, celebraciones de la unción de enfermos en las casas con las familias, comunión de los enfermos, bendiciones de distintos tipos como belenes, casas o negocios, adoraciones eucarísticas, misas, misas de difuntos, misas de asociaciones, hermandades o cofradías, incluso órdenes sagradas con tantos familiares y allegados, procesiones litúrgicas, celebraciones en santuarios, etc. Bien, pues, dentro, actualmente, nuestras acciones celebrativas incluyen, sí, la fe formada y viva de tantos cristianos. Pero, cuidado, en ese dentro aparece, no pocas veces, la fe deformada, la fe desinformada, la fe desconocida, la fe infantil, la fe perdida, la fe frágil, la fe debilitada, la fe resquebrajada, la fe no eclesial, la fe a la carta y también, muy importante, la no fe de tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo que vienen de fuera y, a veces, de muy fuera. Esto no nos encontramos. Nuestro aparente dentro, actual, recibe lo de fuera de forma cada vez más patente y, a veces, en su forma más descarnada. Es más, a veces podríamos preguntarnos, ¿y la fe de dentro? No vaya a ser que también nosotros podamos estar inconscientes y, o, mundanalmente, también algo fuera. Más allá, entonces, de algunas posibles extravagancias pastorales, llamadas neoevangelizadoras, que, a veces, también tocan la celebración. La liturgia de cada día se convierte en la inagotable fuente misionera y de la misión y a ella asistimos porque es Cristo quien convoca. No se trata de realizar o de inventar para cada momento algo extraordinario, sino que consiste en dejar a la liturgia ser ella misma cada vez que se celebra. Digaba al respecto el cardenal Casper, la liturgia debe hacer de nosotros testigos del amor de Dios, transformar el mundo y convertirse en el alma de una renovada cultura mundana y de un nuevo humanismo de impronta cristiana en virtud de lo que ella misma es, no por lo que nosotros hagamos de ella. Cardenal Casper, hasta ahí. Por tanto, no agotemos, es verdad, el principio que estábamos diciendo, no agotemos la actividad eclesial en la celebración litúrgica, pero agotemos la celebración litúrgica en la actividad eclesial, con todas sus posibilidades. La vida litúrgica, entonces, se convierte en el punto de partida de la conversión pastoral, lo tenéis aquí en el esquema. No habrá conversión pastoral diocesana, ni parroquial, etc., si no hay conversión litúrgica. En 1973, y ya ha llovido, el Episcopado italiano definía a la liturgia como forma plena de evangelización. No leo el texto, pero... Y el Episcopado francés, en el 96, afirmaba en la Carta a los Católicos de Francia que la liturgia es misionera porque es el lugar donde se celebra, sobre todo, la fe, pero también donde se propone de forma admirable y eficaz. Quizá es un indicativo de que la celebración bien cuidada alcanza a muchos hombres a los que de otro modo no llegamos mediante nuestros planes y múltiples reuniones. Entonces, cuando volvemos a lo esencial, es el Señor quien construye la ciudad, de lo contrario, en vano se cansan los albañiles. Sirva como ejemplo el relato conmovedor de los mártires húngaros del siglo XX. Precisamente la supervivencia de aquel cuerpo eclesial de cristianos húngaros fue sostenido por la liturgia. Podríamos también aludir a otros países del Este. Cuando lo único que les quedaba era la liturgia en clandestinidad, sobre todo la eucaristía y el bautismo para la iniciación cristiana, lo esencial para aquellos perseguidos fue la fuente de la vida y de la misión. Lo esencial, el sacrificio del altar, les fortaleció para un testimonio emocionante y para una entrega. La liturgia, para ellos, para aquellos húngaros, significó la fuente de su santidad martirial, hasta cumplirse en ello las palabras de San Agustín. Sed lo que recibís y recibid lo que sois. Es muy necesario actualmente regresar a los que quizá algo olvidados, a los prenotandas de nuestros libros litúrgicos. Repasar los prenotandas para poder alcanzar, poco a poco, nunca del todo un Arce Le Brandi. Un celebrar bien. Un celebrar según la Iglesia. El Arce Le Brandi no es una exclusiva del ejercicio del Ministerio Sacerdotal en su munus santificandi. Así lo propone el Papa Francisco también, en el número 51 de la Desiderio. Dice, al hablar de este tema, del Arce Le Brandi, podemos pensar que sólo concierne a los ministros ordenados que ejercen el servicio de la Presidencia. En realidad, es una actitud a la que están llamados a vivir todos los bautizados. Esto comporta algo que diremos después, que es la formación. Los prenotandas son fundamentales para conocer la celebración. El sacerdote se valía por sí mismo para la celebración. Ahora, releídos de nuevo, nos damos cuenta de que son propuestas que afectan a la vida parroquial, a todos, y que puestas en valor, pues le dan una categoría y una frescura y una fuerza misionera a nuestras celebraciones, que las hacen superar el ritmo cansino y añejo al que a veces las sometemos, cuando siempre hacemos lo mismo. Sin tener en cuenta las muchísimas posibilidades que nos ofrecen los prenotandas. Pasemos al siguiente punto. Si hemos dicho que la liturgia es principio y proyecto de misión, ¿cuáles serán las implicaciones de caridad? Fijaros que ya hemos tocado lo que era una parte de aquel llamado trípode, la parte de evangelización, Catequesi anunció, hay otra parte del trípode, que también la vamos a integrar ahora en la fuente, que es la liturgia, que sería la misión, perdón, la caridad. Por eso, si hemos dicho que la liturgia es principio y proyecto de misión, ¿cuáles serían las implicaciones de caridad que tienen su fuente y culmen en la liturgia? La palabra de Dios reitera la unidad entre liturgia y caridad y para los padres de la iglesia esto era evidente. Sin vivir la justicia no se puede participar en la liturgia. San Agustín tenía la casa de la caridad al lado de su catedral, lo que pudiera ser en aquel entonces su catedral. La Lex Orandi de la liturgia nos conduce a la Lex Vivendi de la caridad. Y así lo expresa también el Papa Francisco. Dice él, una celebración que no evangeliza no es auténtica, lo hemos dicho antes. Como no lo es, un anuncio que no lleva al encuentro con el resucitado en la celebración. Ambos, pues, sin el testimonio de la caridad, son como un metal que resuena o un címbalo que aturde. Número 37. En la liturgia experimentamos y se hace presente de diversos modos que Dios, amándonos primero, nos hace dignos de su amor. Por ejemplo, en la liturgia penitencial, porque seguramente estamos pensando en la Eucaristía, en la liturgia penitencial, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Esto no son palabras mías, son palabras del Papa Francisco en el número 3 de la Evangelii Gaudium. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Hasta ahí el Papa. Pero este perdón, en palabras del Papa Francisco, dice él, en ese mismo número, nos lanza hacia adelante. Ese perdón. Nos pone en misión y nos hace cooperadores del Evangelio para los hermanos. Como nos recuerda la constitución del concilio sobre liturgia, el amor que experimentamos de Dios en la celebración, así como la responsabilidad que brota de ella, hace que la liturgia contribuya en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás, experimentamos en nuestra vida y manifestamos a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la Iglesia. Ese es el número 2 de Sacrosanto Unconcilium que también citábamos ayer. La liturgia no puede caminar separada de la vida. La liturgia, una vez precedida de la evangelización, de la fe y de la conversión, no puede caminar separada de la vida. Al contrario, la liturgia dará sus frutos en la vida de los fieles. La vida nueva según el Espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad. Citando aquí al Catecismo número 1072. De hecho, la cita conciliar número 10 de Sacrosanto Unconcilium, la liturgia culme y fuente de la vida de la Iglesia, termina diciendo la Sacrosanto Unconcilium número 10 que siempre nos quedamos en que la liturgia es culme y fuente de la vida de la Iglesia, pero ese número termina diciendo la liturgia misma en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Es el mismo número. La pregunta sobre liturgia y vida lleva implícita la cuestión sobre el binomio liturgia y caridad. Y en este sentido debemos prestar atención a las estéticamente impecables celebraciones litúrgicas, si es que hay estéticamente impecables, no lo sé, pero en el caso de que las haya y ahora empiezan a proliferar, debemos prestar atención a esas estéticamente impecables celebraciones litúrgicas que quizás ni son tantas ni son tan impecables, porque sí, pueden ser perfectas, entre comillas, exteriormente, pero vacías por la incapacidad de generar comunidad, unidad, comunión y por la incapacidad transformadora del lugar, barrio, pueblo, aldea, donde se celebra, sea una parroquia o una comunidad de religiosas o un monasterio o donde sea. Porque el mero gusto por lo estético, que no está mal, el mero gusto por lo estético, ojalá, y hubiese también un importante gusto por lo estético, que a veces no lo hay, pero el mero gusto por lo estético, a veces, a veces, cuidado, a veces una estética trasnochada, no evangeliza ni contagia y a veces produce más sorpresas, incluso a veces produce rechazo porque son rarezas en algunos casos o imposiciones del párroco de turno, así de claro, e incluso a veces despilfarros injustificados. Bien, pues esto, el mero gusto por lo estético no significa una celebración desencarnada sin repercusión en el lugar donde se encuentra una determinada comunión, una, perdón, comunidad. Esto no diría gran cosa. porque si parafraseamos al Padre Nozán, portante liturgista de mediados del siglo XX, nosotros no somos el guardián de un museo, no somos el guardián de un museo, decía él. Las celebraciones necesitan la carne. Según el propio principio teológico que conlleva el testimonio de la vida, en tantos casos las celebraciones conllevan el testimonio martirial de la fe. Recuerdo ahora mismo precisamente que ocurrió hace unos años, no sé si hace dos o tres años, en la India sabéis que hay lugares donde ponen como, nosotros tenemos los guardias jurados delante de las celebraciones, pero para que entren, para dejar que entren o no entren según haya empezado la celebración, en aquellos, allí no, y no se lo pueden pagar, sino que, no es que no se lo puedan pagar, sino que debido al peligro que corren los cristianos cuando están celebrando la misa, a veces son los propios fieles los que hacen de, los que avisan. Y bueno, pues, en aquel caso fue un joven de 17 años que en la puerta de la iglesia estaba guardando la iglesia mientras celebraban la eucaristía dominical, estaba la iglesia llena, como se conocen y tal, vio venir a uno que lo que venía era una bomba para acabar con todo y murió él porque se abrazó a él, consiguió que no entrase en la iglesia y murió. Los padres terminaron perdonando al asesino, que por cierto también murió, lógicamente. La liturgia es bella no por las piedras de las iglesias que la albergan, sino por sus piedras vivas, que no piezas de museo, piedras vivas. Y la liturgia es bella por las piedras vivas en primer lugar porque están vivas y en segundo por la caridad con que viven dichas piedras. Por eso la liturgia es bella. No hay mucha diferencia entre lo que decía el Padre Nozán en 1963 y lo que actualmente dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 95. Decía, en algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así, la vida de la iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 95. Todo lo contrario. La iglesia no es un oasis en el que, perdón, la iglesia no, la liturgia. La liturgia no es un oasis en el que nos relajamos del trabajo del día sino que nos narra un memorial de acciones salvíficas y liberadoras de Dios para que actualizando la memoria iluminemos el presente y nos proyectemos comprometidamente por el futuro mejor para todos. actualizamos, nos iluminamos y proyectamos. La Lex Vivendi a la que nos conduce la Lex Orandi conlleva la construcción de la civilización del amor en la que juega un papel decisivo la vida comunitaria. Vivimos unidos la misión y unidos caminamos hacia la santidad. por eso la liturgia al celebrar nuestra identidad de hijos amados de Dios celebra también nuestra identidad de hijos que aman. De ahí que nuestra celebración nos conduce indefectiblemente a la caridad. En la liturgia celebramos nuestra identidad de hijos amados de Dios. Claro. Y celebramos también nuestra identidad de hijos que aman. Que viven la caridad. Frente al individualismo que propugna nuestra sociedad el nosotros entre comillas el nosotros litúrgico es una clave más pero no menos importante para la misión el nosotros litúrgico. Porque en la celebración de la liturgia el hombre experimenta la felicidad espiritual de ser pueblo que le impulsa a evangelizar. La misión es una pasión por Jesús pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía hacia todo su pueblo. Nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo nos envía al pueblo. Pues bien la mirada a Jesús crucificado tiene su fuente y su cumbre en la celebración sacramental del misterio pascual misterio de la muerte y resurrección del Señor. Además frente al individualismo la liturgia nos convoca a todos y no descarta a nadie y la liturgia nos reúne hemos dicho ayer en un único cuerpo de Cristo y esta unidad se realiza en la comunión del Espíritu Santo. Bien, pues esta característica de la liturgia según la cual la liturgia nos convoca a todos hace que en la celebración se superen las afinidades políticas raciales hoy día con más razón estas raciales culturales y sociales. A nuestras iglesias vienen de todos los lugares de todos los tipos vienen todo tipo de personas de todos los colores. Nadie ahí en la puerta de la iglesia diciendo no, no tú no eres de aquí a nadie se le ocurre entran todos entran todos y debemos estar abiertos a todos en nuestras celebraciones litúrgicas y más en un mundo global. El calado misionero de este aspecto de la liturgia hoy es fundamental y a veces podemos caer en un cierto vivamos en Madrid en Vitoria o en Barcelona o en Málaga en un cierto provincianismo porque podemos mirar con recelo a aquel que viene de fuera pues resulta que es tan católico como tú que no ha recibido menos agua en el bautismo que yo sepa y puede aportar tanto o más que otros y mientras vamos viendo que algunos se van otros están llegando pero la liturgia convoca a todos el calado digo misionero de este aspecto de la liturgia hoy es fundamental porque la diversidad lejos de ser una amenaza la diversidad lejos de ser una amenaza en la comunión se transforma en bien para todos en riqueza recíproca en la liturgia el otro es visto con la mirada de Cristo a menos que estemos miopes o que solo nos miremos a nosotros mismos claro si me miro a mi mismo no puedo ver al que tengo al lado la celebración no es efectivamente comunitaria si únicamente consiste en estar sentados unos junto a otros eso no es una celebración comunitaria la celebración es comunitaria si acogemos al otro en una apertura sincera de modo que facilitemos la acción del espíritu en cada uno al otro he de mirarlo con la mirada de Cristo el nosotros en la liturgia es fundamental además muy denunciante en medio de nuestro mundo no sé si caemos en la cuenta de esto actualmente sentirse prójimo del otro que es diverso es una clave de la les vivendi que brota de la liturgia y una clave evangelizadora de primer orden y es presupuesto para acoger las ulteriores gracias que la propia celebración me ofrece recuerdo que estaba yo un día me sorprendió mucho estaba en que nadie se moleste estaba en Roquetas hace ya unos años de esto y de pronto veo que todo que el coro parroquial que nadie se moleste porque yo me expreso así había en el coro parroquial serían 30 30 personas pues si no había eran 25 negros 25 personas de color negro lo digo por los que estáis aquí que soy de color negro el resto eran blancos que eran 4 o 5 y les pregunté al párroco y dice ah, de maravilla se han ido integrando estupendamente en la parroquia una cosa como normal claro y esto cada vez más es así y es una riqueza sin duda alguna en la liturgia el Espíritu Santo realiza el crecimiento en la comunión con Cristo y entre nosotros e impulsa a todos a dar frutos de caridad en la cotidianeidad participando así en la misión de la iglesia por el testimonio y el servicio de la caridad personas de color personas que provienen de Asia personas eso lo vamos viendo cada vez más eso es una riqueza la diversidad es el Espíritu Santo quien en la epíclesis eucarística transforma los dones pan y el vino y en toda epíclesis eclesial va transformando también los corazones de los fieles para la misión sí, caridad y esta especialmente entre los más desfavorecidos y pobres obviamente sobre esto no me detengo porque no hace falta mucha explicación termino esta primera parte una comunión litúrgica para una vida misionera que es el último apartado del segundo punto es continuación de lo que vamos diciendo en la liturgia entramos en comunión con Dios por algo claro es decir entramos en comunión porque hay una historia de salvación que avala ese encuentro entramos en comunión por algo y para algo es decir porque hay una historia aún por hacer y construir hay una historia de salvación que nos avala esa es la razón por la cual entramos en comunión con Dios pero para una finalidad para algo entramos en comunión con Dios porque hay una historia aún por construir comulgamos en el contexto de un encuentro con alguien y comulgamos para algo la comunión litúrgica sobre todo la eucarística nos convierte en fraternidades de testigos misioneros fraternidades de testigos misioneros comulgamos para algo comulgamos para crear comunión somos lo que comemos decíamos ayer por la tarde en palabras de San Agustín somos lo que comemos y que comemos el cuerpo de Cristo pues eso es lo que somos entonces comulgamos para crear comunión para hacer cuerpo de Cristo si comulgamos el cuerpo de Cristo es para ser y crear cuerpo entonces insistimos en este punto del nosotros y de la clave comunitaria cristiana que hoy es fundamental para la misión ser percibidos por el mundo como aquellos que viven en comunión unos con otros frente a los egoísmos y a las soledades insanas que reinan en nuestra sociedad son un testimonio que interroga a muchos nos ven seamos más o seamos menos en la parroquia eso es lo de menos el número seamos más o seamos menos esto es tremendo para nuestro mundo que lo que fomenta son eso soledades individualismos egoísmos en la liturgia experimentamos que somos pueblo vengamos de donde vengamos Dios nos toma de en medio del pueblo nos reúne en comunión y nos envía al pueblo Evangelii Gaudium número 268 no es textualmente es una relectura en la sociedad de la opulencia y del superhombre la liturgia en la aparente debilidad de sus signos es un desafío para el mundo la eucaristía invita a la unidad y a un destino común para toda la humanidad donde parece que lo que triunfa es el individualismo la eucaristía rompe la dinámica actual del derroche consumista con la belleza de compartir todo todo en un poco de pan y un poco de vino la oración de las horas la liturgia de las horas nos reúne ojalá y cada vez se fomente más la liturgia de las horas rezada sencillamente es que no tenemos una persona que toque el órgano es que no hay canto y tal porque no somos bueno pues se reza el himno es que no se de una forma si no puede ser una gran cosa de una forma sencilla ya iremos mejorando la oración de las horas nos reúne y detiene la ansiedad de los relojes en la que tantas veces entramos el perdón de la penitencia sana las heridas de las enemistades enquistadas y de las rupturas prolongadas tiene mucho la liturgia que decirnos y que decir a nuestra sociedad los cristianos estamos llamados a la caridad y a ser creadores de una cultura de fraternidad a partir de la comunión celebrativa continuar haciendo historia de la salvación a partir de la liturgia conlleva salir a los caminos y ensanchar la mesa de los invitados que a lo mejor vienen aquellos que nunca hubiéramos pensado somos portadores de una esperanza desconocida para muchos de la cual la liturgia es el fundamento en este sentido el banquete del reino espera llenarse de nuevos invitados esto es lo que espera el señor que el banquete del reino lo vayamos llenando de nuevos invitados por ello y para ello hay que samaritanamente salir a nuevos caminos y recorrer espacios y filones pastorales aún no trabajados para acoger a tantos lázaros hambrientos y desencantados porque a verlos haylos y muchos invitar al banquete es una misión apasionante en la que no puede faltar el espíritu de la liturgia lo esencial de la liturgia experimentado sobre todo en la parroquia como decía san juan 23 la fuente de la aldea sustentará lo esencial de la liturgia sustentará la acción misionera del futuro como la ha sustentado siempre no es necesario hacer cosas histriónicas ni extrañas al depósito de la evangelización lo esencial y la noble simplicidad de la liturgia es lo contrario al espectáculo y también a la tentación de volver a viejos formalismos y como consecuencia y prolongación de la celebración de la misa y de la comunión litúrgica que esta comporta ocurre lo mismo con la adoración eucarística comprendida también como fuente para la misión brevemente vuelvo a la adoración esta liturgia la adoración también se desarrolla bajo la categoría del encuentro es el encuentro entre un tú y un yo el encuentro en la adoración eucarística Benedicto XVI subraya la importancia precisamente de la misión social que arranca como hemos dicho antes de la adoración eucarística teniendo en cuenta de nuevo la categoría del encuentro en sacramentum caritatis 66 nos dice la adoración fuera de la santa misa prolonga e intensifica lo acontecido en la misma celebración litúrgica en efecto solo en la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera y precisamente en este acto personal de encuentro con el señor madura luego también la misión social contenida en la eucaristía y que quiere romper las barreras no solo entre el señor y nosotros sino también y sobre todo las barreras que nos separan a los unos de los otros hasta aquí esta primera esta primera parte porque en la última parte que es el punto 3 que tenéis del esquema voy a presentar algunas sugerencias de tipo pastoral o de pastoral litúrgica que pueden venir bien son sugerencias podría haber más puede haber más yo voy a hacer diez sugerencias pero lo vemos ahora después del descanso pues tenemos un rato para preguntar porque andamos bien de tiempo si lo he terminado un poquito antes entiendo bien el cómo precisamente de la adoración eucarística la adoración eucarística prolonga la misión y empuja la misión pero creo haberte entendido al principio que hay una relación entre el envío con el cual podes ir en paz y la adoración eucarística es decir quisiera que profundizaras si es así como he entendido como este envío es previo a la adoración la celebración la celebración de la adoración eucarística es el resultado de una celebración eucarística una celebración de la misa entonces no se puede desvincular la adoración eucarística de la eucaristía de la cual es prolongación la eucaristía en el item isaes que es a lo que me estaba refiriendo no deja de terminar o no deja de finalizar con un envío que también prolonga en la vida de los fieles esa experiencia de caridad que han vivido en la propia eucaristía experiencia de caridad que por otro lado decíamos se convierte en una expresión también de la caridad experimentamos la caridad de Dios la máxima expresión del amor de Dios o de la caridad de Dios es la eucaristía y después también esa caridad nos lleva a ser discípulos que aman decíamos esto vivido en la adoración eucarística es un paralelo pero es un paralelo siempre digamos subordinado esto es muy importante subordinado al sacramento la adoración eucarística es un sacramental que se subordina a un sacramento lo principal es el sacramento de la celebración eucarística es digamos podríamos para que entendamos la expresión nosotros vivimos pasivamente la adoración como encuentro con el Señor de una forma activa en la celebración de la eucaristía Dios actúa en la celebración de la eucaristía es un acto es una acción es la celebración del misterio pascual y de la otra forma nosotros estamos viviendo una adoración estamos viviendo una experiencia de amor de Dios pero es una experiencia contemplativa la eucaristía ya ha sido confeccionada en la celebración pero el compromiso que decía Benedicto XVI el compromiso que proviene de la adoración eucarística es el compromiso que proviene de la eucaristía el ítemisa es de la eucaristía es el ítemisa es que se prolonga en la adoración eucarística no sé si podríamos continuar sobre sobre el mismo tema nosotros estamos adorando al Señor y hoy día a ver yo recuerdo entré una vez en la iglesia del Santo Cristo y percibía como mientras estaba celebrando la eucaristía porque es también una cuestión de formación mientras estaba celebrando la eucaristía la gente entraba y visitaba la iglesia del Santo Cristo una iglesia histórica redonda muy bonita en Málaga la gente visitaba la iglesia mientras se celebraba la eucaristía sin embargo como era en la sede de la adoración nocturna después de la misa se expone el Santísimo y antes también está todo el día expuesto cuando llegaba si entraba alguien y estaba expuesto el Santísimo parecía aquello como que era distinto entonces digamos provocaba un respeto mayor y yo decía es curioso la adoración al Santísimo vamos le falta hacerle la ola cuando entran porque hacen genuflesión y tal y no se le ocurre a la gente visitar la iglesia durante la gente me refiero sobre todo los cristianos los católicos que tienen conciencia de ello sin embargo durante la misa sí bueno hay que equilibrar habría que equilibrar pero esto no tiene quizás que ver con lo que me estabas preguntando no sabría decir más ahora mismo entonces podríamos decir por ejemplo que la adoración eucarística formaría parte del envío por supuesto es que la adoración eucarística es como si extrajésemos de la eucaristía digamos la dimensión contemplativa que tiene y la prolongamos en el tiempo por eso cuando hay una adoración eucarística hay una procesión eucarística que la misma vestidura litúrgica te lo está diciendo que continúa después de la aceleración de la misa esa procesión claustral o externa sea como sea se realiza con la propia casulla no con la capa pluvial cuando está desvinculado sí pero si no no porque es continuación de la misa por supuesto que la adoración eucarística supone un envío o sea conlleva el envío y conlleva la vivencia de la caridad yo no puedo estar adorando la caridad y quedarme indente que ese es el problema que quizás he subrayado o he señalado de alguna manera el problema de la proliferación de la adoración eucarística es que pueda convertirse en un momento sentimentalista que no tenga después una repercusión en la vida del joven o que incluso nos encontremos con jóvenes que son capaces que felizmente están una o dos horas o las que hagan falta en una adoración eucarística pero después no participan de la eucaristía esto me llamaba la atención porque me lo comentaban hace poco no recuerdo ahora mismo donde pero me lo comenté y es posible que si puede ocurrir puede ocurrir quizás también porque la celebración de la eucaristía no se cuide suficientemente y si cuidemos la adoración este año la próxima jornada diosesana de liturgia que queremos tener en la diócesis vamos a terminar con un acto de adoración eucarística pero puede ocurrir puede darse ese desfase tengamos en cuenta también que hemos pasado muchos años sin tener adoración eucarística incluso rechazando la posibilidad de tener adoración eucarística en la parroquia bueno yo estuve en una parroquia la carihuela la puedo decir así donde no había habido adoración bueno tuve que comprar la custodia no había bueno empezamos a celebrar la adoración eucarística los miércoles creo recordar que lo hacíamos porque el jueves no podía ser y que cada vez quizás sea más fácil incluso a veces trasladarla al domingo pero bueno empezamos un grupo de 4, 5, 6 después fue aumentando fue aumentando poco a poco siempre que se cuide la celebración y sea un tiempo pero siempre que también no se desvincule de la propia vida comunitaria de la vida de la parroquia y de la repercusión lógicamente que tiene el amor nos debe llevar a amar la contemplación del amor de quien es la caridad por excelencia nos tiene que conducir necesariamente porque si no falla algo sí, claro es envío a mí me ha ayudado especialmente esa intuición de que el dentro actual influye afuera mucha gente no solamente no creyente sino de fe resquebrajada de fe dormida etcétera también decías ayer la tentación de que en una cultura en que solo se admira de la iglesia y se valora el aspecto caritativo samaritano que solo en la liturgia se hable de esto uniendo estas dos cosas lo percibimos y yo también cuando entre los fieles hay pues una gran mayoría o bastante gente que no es habitual todos los temas con los que más puedes conectar o al menos inicialmente pueden ser esos litúrgicamente en una celebración madura que tendríamos que hacer dejar que la propia celebración o sea dejar que la propia celebración hable por sí misma digamos que cuando tenemos un grupo de personas que son maduras y que están participando sabiendo de una forma más consciente realmente lo que se está haciendo se trata de dejar que el señor después volveremos a ello que tome la iniciativa lo que pasa es que cada vez cuesta más trabajo encontrar ese tipo de celebración pienso por ejemplo en la catedral a veces estoy en la catedral y resulta que no hay una respuesta en el diálogo de las partes de la misa ni siquiera hay una respuesta o sea se ha olvidado es importante la formación pero sí donde hay una celebración que no por supuesto escuchar la palabra entender lo que el señor nos está diciendo y luego que la humilidad pueda explicar un poco esa palabra de Dios digamos que la comunidad va marchando en la medida en que los elementos propios de la celebración se ponen en juego como corresponden después habrá la reunión de tal la reunión de cual es curioso como muchas veces tenemos a veces reuniones de cáritas o de personas que después no participan de la Eucaristía Dominical eso es una contradicción inse ¿por qué? porque no somos una ONG de manera que incluso no está mal que dentro de la propia parroquia las mismas personas que están realizando una tarea roten porque yo soy la de Cáritas esto lo escuchamos ¿no? bueno tú eres la de Cáritas pero mañana puede ser perdón la catequista o pasado puede ser la que te encarga de la liturgia es bueno que la digamos separación o los compartimentos estancos dentro de la parroquia no desde mi punto de vista no son buenos no contribuyen a nada bueno es que a mí me gusta esta parte digo pero mira es como en un monasterio es que hoy estoy de portero y mañana me encargo de la biblioteca que son cosas diferentes y va muy bien y me enriquece una parte de la vida parroquial y me enriquece otra volviendo entonces cuando esto se produce es decir cuando las junturas del cuerpo de la comunidad van marchando es decir la celebración se va enriqueciendo también porque es una parte digamos el sujeto de la celebración también es la propia iglesia somos los propios cristianos entonces dependiendo de la tarea que estoy realizando también estoy viviendo la celebración de un determinado modo si siempre estoy realizando la misma tarea bueno a veces incluso ni siquiera participo de la celebración que se haga una llamada de atención no sé si he respondido a su pero creo que es muy importante lo vamos a decir después es muy importante dejar que la liturgia sea ella misma y luego la aportación de cada uno en la celebración pues será diferente entonces en un momento determinado la persona de Caritas pues ese día pues a lo mejor se puede encargar de hacer las lecturas está preparada para ello es decir tiene que haber una ¿cómo se dice esto? cuando una persona sirve para muchas cosas un toterreno sí tiene que eso tiene que haber una polivalencia en la vida cristiana en la colaboración en la parroquia sí porque nosotros los sacerdotes tenemos digamos una tarea fundamental que es la dimensión litúrgica pero nosotros perfectamente vivimos la dimensión caritativa y vivimos la dimensión catequética cualquiera de nosotros sabe llevar una sesión de catequesis preparándola obviamente se supone que somos el catequeta de la parroquia somos la caridad de la parroquia somos la liturgia de la parroquia un poco exageradamente hablando pues tenemos que procurar que nuestros cristianos vivan también de estas dimensiones que no se queden solamente eso ayuda mucho después a la celebración y luego también las propias relaciones que se puedan a veces en las parroquias pequeñas no es tanto no es problemático pero en las parroquias grandes sí a veces los de carita no conocen a los catequistas y ni a los del equipo de liturgia y viceversa entonces es bueno que haya encuentros dentro al margen de la liturgia es bueno que dentro de las parroquias haya encuentros de diversos tipos a veces encuentros gratuitos pues eso ayuda a crear la convivencia que eso se ha ido perdiendo antes se hacía en muchas parroquias eso poco a poco se ha ido perdiendo ¿por qué? porque hay que dedicarle tiempo porque no sé qué no sé cuánto pero es buena la convivencia entre los propios miembros y es bueno integrar en esas convivencias en esos encuentros a personas que no están habituadas a la parroquia si viví la vida pastoral viví la vida pastoral no es simplemente una cosa que se ha sorprendido que no es pero en un lugar no es un cuento que el hombre perdido de hoy que el hombre perdido de hoy me sorprende digo el hombre es una frase el hombre perdido de hoy y todavía viene a nuestras celebraciones y yo eso no lo entiendo es decir la gente que yo ve que viene a mis celebraciones de no yo no por allí es gente que viene toda la vida y de perdida en teoría son los únicos que decimos la gente perdida no viene si viene es decir eso es lo que yo entiendo me ha sorprendido digo oh pues que vienen a las celebraciones gente perdida y que no cree y tal si mucha gente vamos a ver por allí bueno claro yo también hablo un poco desde donde vivo pero no sé si a lo mejor en algún momento hombre si hablamos de un pueblo pequeño si si no yo hablo de eucaristía eucaristías no le he oído la que digo que en eucaristías en otras digamos cultos o devociones como son procesiones puede ser que si igual un poco pues cuando les toca estar a espectadores igual hasta se preguntan pero lo que es en la eucaristía quizás en la eucaristía dominical perdón quizás en la eucaristía dominical nos encontramos la gente que viene siempre pero claro yo he hecho un listado digamos he hecho un desglose de lugares nuestros a los que vienen muchas personas que por supuesto no creen en un entierro vienen a cumplir a cumplir vienen a acompañar al difunto muchas personas que hace años que no aparecen por la iglesia en ese sentido sí claro a eso me refiero hay bodas a las que vienen acompañando a novios personas que vienen de la gran tribulación claro vienen de pronto a nuestros bautizos personas que de hecho ¿en qué lo notamos? yo estoy haciendo un bautismo el otro día precisamente y yo bueno tuve que en el momento de las preces ahora decimos roguemos al te rogamos óyenos no responde nadie ¿por qué? pues no están habituados ¿por qué no están habituados? porque no vienen nunca bautismo bodas procesiones quizás aquí no lo sé pero en nuestras procesiones en la religiosidad popular atrae a miles de personas que jamás van a aparecer en la iglesia pero que sin embargo acompañan de pronto porque están viendo una imagen de un santo que le llama la atención o porque le han dicho mira hay una procesión y tal incluso en algunas celebraciones dominicales de pronto entran personas o menos entran personas que aparecen por allí sobre todo en esta iglesia que son más de tipo histórico que son más a lo mejor más bellas en cuanto a bueno al arte y tal bueno es decir que ese tipo de iglesia también catequéticamente tendremos que cuidarla porque a veces están mirando tal cosa yo recuerdo y estos eran católicos pero eso no se puede ganar por supuesto estaba yo en una iglesia había un óleo precioso donde estaba estaba San Pedro y estaba el ángel sacándolo de la cárcel y le dice él a ella le dice ¿quiénes somos? y no 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 y yo estaba y le digo es San Pedro y dice ella uy pero si está en la cárcel y le dice el marido algo haría algo haría le dije yo hombre que es San Pedro que es San Pedro es decir un óleo precioso fue eso fue en Sevilla en la iglesia de San Pedro precisamente en Sevilla un óleo precioso que hay bueno quiero decir que pero es decir si vienen muchas y luego lo que decía don Juan Carlos que muchos de los de dentro valga por ejemplo este ejemplo muchos de los de dentro consideramos muchos de los de dentro están muy fuera por falta de formación por falta de práctica religiosa por falta de vida devocional que también no he hablado de ello pero también tiene su importancia porque las devociones ayudan a la celebración litúrgica etcétera pero sí, sí hoy día cada vez vienen más personas que de pronto nos pueden sorprender incluso incluso lo digo esto ya por experiencia y mira que en mi parroquia no viene mucha gente incluso a la propia confesión yo a veces he estado sentado y va a venir una persona y dice no sé si os ha ocurrido sin revelar nada yo hace 20 años que no me confieso eso no lo habéis oído nunca vale pues entonces creo que estamos de acuerdo en un hilo es decir personas que hace 20 años que no piensan en ese sentido sí, lo que pasa es que yo me he sorprendido cuando ibas diciendo después ya se ha explicado digamos en los actos que son de piedad o sea digamos pues de devoción popular ¿no? sí, no, no pero los actos sacramentales también pero en la eucaristía en la misa yo veo a gente que sí que entra de la iglesia está dos segundos y se marcha y digo uy, qué bien, mira pero a los tres segundos pues ya no está es decir que bueno, pero hay personas que también aprovechan y se quedan eso lo hemos visto personas que de pronto se quedan incluso no sé si lo habéis visto esto incluso que se acercan hasta si pueden hasta como ven la fila se ponen a comulgar también vamos yo lo digo porque a mí en Málaga esto me ha pasado en iglesias que a lo mejor tienen mucha gente no sé exactamente la realidad pero esto ocurre de manera que incluso le preguntaba pero usted el otro día sin ir más lejos se me acercó una al final yo veía que aquí había una cosa que digo esto a mí me resulta raro así con un velo y tal le digo ¿usted es católica? dice no yo soy ortodoxa y digo se acercó a la fila en este caso era una persona religiosa pero quiero decir que nos podemos encontrar hoy de todo de todo bueno o la que se lleva la forma de recuerdo estaba en una parroquia de costa en la que dice no es que me la llevaba porque quería llevarme un recuerdo y mire usted el recuerdo para eso tiene usted la tienda de los recuerdos ahí cerca pero no se me lleve me refiero a la hostia consagrada que me tuve aquí detrás porque un hombre me dijo mire que es que se lleva la forma me acerqué señora señora dice no que es que para meterla en el libro me la llevo de recuerdo digo eso es está bien vamos a ser más bonita no tiene otra cosa que ver claro ya le estuve explicando dice es que me había gustado mucho también la Virgen del Carmen pero claro dice no la Virgen del Carmen no se la puede llevar usted porque no le cabe en el bolso pero claro se quería llevar la forma consagrada porque por un recuerdo bueno o sea que sí que tenemos muchas pero sí nos vienen muchas personas muchas todavía todavía yo decía aún aparece pero sobre todo con motivo de celebraciones litúrgicas nos vienen muchas personas que entendemos que son de dentro o están bautizados pero que en realidad están muy fuera sobre todo insisto entierro, boda y bautizo muchísimas muchísimas y esto tenemos que tenerlo presente a la hora de preparar la celebración sobre todo en este tipo de celebraciones porque el lenguaje que utilizamos de pronto puede ser un lenguaje muy complicado para los que vienen entonces el lenguaje homilético debe ser lo más sencillo posible en este tipo de celebraciones porque es que y por supuesto debemos procurar celebrar bien y no inventar nada porque no porque inventemos algo esto se va a quedar o van a volver pero si celebramos bien si hacemos una celebración bella hay personas que de pronto se hacen preguntas provocar la pregunta ya después vendrá o no vendrá viene viene ese que viene después de 15 o 20 años sin haber confesado es porque de alguna manera se le ha movido el corazón para algo y por algo bien bueno pues descansamos en este momento tomamos algo y también perspectiva un poco como va a ser el último encuentro que haya que de tiempo madura algunas preguntas importantes o también apreciaciones que tú traigas y que te parece que sean enriquecedoras para este momento en esta diócesis aquí y ahora en ese sentido que podamos compartir el final del encuentro tomamos gracias